Música ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Ramírez Vlogs El día de hoy estamos en la pisa de Michoacán otra vez Pero hoy andamos en el cerro Hoy andamos aquí en la iglesia Porque se va a llevar a cabo un pequeño convivio Que se hace cada año Así que bueno, van a darles de comer Vamos a ver si podemos aventar un poquito al dron Para ver todo el panorama desde arriba Y este es el medio día de fiesta aquí en la pisa de Michoacán Así que bueno, síguenos viendo Por allá tenemos a los mariachis También por andaban aquí, por aquí Se les está dando de comer a toda la gente Todos los peregrinos que vienen de Fuacuaro, de Maldiga Se les da una pequeña comida allí Pero en el atrio del templo Así que bueno, les den unas tomas A ver qué les parece ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Por aquí ya vemos a los de los juegos pirotécnicos también. Recordemos que en la noche va a haber este... va a haber castillo así que ya están empezando a armarlo. ¡Gracias! 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 Falcon yativistas Así hemos ido a直iver Dynecho sotto y diante Determine DD Nummer ¡Gracias! 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 Por aquí andan unos paisanos suyos. Un saludazo por ahí. Me vieron ayer. Ahí mandan saludos, claro. Ahí está el saludo para todos los de Purépero. Por acá tenemos también paisanos de Estados Unidos, que todos vienen a la fiesta. Vamos a seguir aquí a la banda. Van a tocar las mañanitas. Por acá está otro paisano, eh. Que sí se dejó venir a la fiesta. Se dejó venir a la fiesta y pues... Ahí andan disfrutando todos los que vienen desde Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Así fue el convivio de hoy del obispo, del arzobispo con la gente donde la invitan y llevaron un banda, es todo muy chido. La neta, una experiencia que no se pueden Perder, así que, bueno, si quieren Seguir, este, recibiendo más Notificaciones y más Más notificaciones de cuando yo Subo videos así, más o menos Este, denle like Y suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima, sin más Me despido, soy Isaac Ramírez de Ramírez Vlogs, nos vemos hasta la próxima Bye Chau